¡Esto, esto, esto, esto! ¡Esto! ¡Aleluya! ¡Ya tuvo nada más más! ¡Ya tuvo nada más más! Tú puedes mover, tú puedes aplaudir Tú puedes mover en esta noche No te quieres así ¡Qué felicidad! ¡Cántalo de todos! ¡Cántalo! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Dilo con todo tu corazón! ¡Aleluya! ¡Qué felicidad! ¡Así es, Dios! ¡Así es, Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Esto! ¡Estíbalo, tú! ¡Estíbalo! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Aleluya Se baila y coste más Que díjame, que díjame de esta hora Habla de esta noche No te entiendes en callado No te jazás, no te jazás 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 Cántalo, cántalo, cántalo Eso Aleluya Se está allí en pantalla, dice Quédame más Quédame más Eso No te jazás, no te jazás No te jazás, no te jazás No te jazás, no te jazás Cada día más No te jazás, no te jazás No te jazás, no te jazás Sí No te jazás, no te jazás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Espíritu está Más, 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 más Viena los más ahora Sáname, 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 sáname Espíritu está Diga lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname 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 con tu poder Lléname 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 con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Deja que el Señor se viene en esta noche Úsame con tu poder, úsame con tu poder Y sáname con tu poder, sáname con tu poder Sáname con tu poder Yo quiero sentir el gozo, el espíritu santo 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 Yo quiero sentir el gozo Tú puedes cantar Yo quiero sentir el gozo Yo quiero sentir el gozo Yo quiero sentir el gozo ¡Eso! ¡Más! ¡Más! ¡Llénalo! ¡Llénalo! ¡Eso! 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 Así, 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 así se alaba Dios ¡Bora, bora, bora! Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Bebe del agua ahora, bebe del Espíritu Bebe del Espíritu, bebe del Espíritu Solo llena, 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 llena La patrita tita que no tiene precio Así, 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 así generaba Dios Así, 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 así generaba Dios Así, 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 así esperaba Dios Así, así, así esperaba Dios Ay, 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 pobre Ay, pobre, ay, pobre Toma, lléanlo Ah, águila, chévalo Indústanos ahora Tú eres menos importante Ah, águila está aquí De hiena, te hiena No le pide Dios Deja que se viena Porque hay caderas desde el otro viento A esta grabada Dios se muere quebra tanto now en esta noche がLEDR 、イラヴァイアカンド イラヴァイアカンド pot advancement phenomenon … … ボール support はい they did イラヴァイアカンド 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 Guay, 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 guay Guay, 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 guay Guay, 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 guay Tu po' l'asta alisar, tu po' l'asta alisar Va esto, ve asko, ve asko, ve asko La mano de Dios que está aquí Tú le empezó, tú le empezó, tú le empezó Tú le empezó, tú le empezó Profetita, habla ahora ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Fluye, fluye! ¡Fluye, fluye! ¡Irra van a hata, la van! Campeón, 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 Campeón Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder, hay poder, hay poder Oh, aleluya, oh, aleluya Oh, aleluya, dale, dale, dale Grítalo ¡Tiene más! ¡Tiene más! ¡Tiene más! ¡Tiene más! Paz, 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 ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Reciba! 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 ¡Reciba esa gloria! ¡Reciba! ¡Reciba! ¡Reciba la sanidad que quería! ¡Reciba el milagro que querías ahora!